... ¿Qué es esto? ¡Muy lo que jodé! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tú, César, y aquí gimes, ¿sabes por qué? Porque te pesa y no vives. Todo el público me dice que me lo cargue, porque a veces el público es el que decide. ¡Muy lo que jodé, hermano, que te parto retrasado! Me habla de César, lo elevo al cuadrado. Soy César Millán dentro del cuarto de Cristian Gleis retrasado, porque veo que un perro ha sido sodomizado. ¡Muy lo que jodé, hermano, que te parto retrasado! Con tu terminación te la he continuado. Tú eres César y lo que te pesa es que ahora mismo no continúa porque estás ensalado. ¡Eh, la verdad, que solo eres un tarbaja! Dicen que me la sigue en el bombo y caja. Decir que me la sigue es pa' tirarte una pensada y hacerte una paja y vacilar de mamada. A seguir tu terminación, ahora mismo te lo explico siempre, camarada. Hacerse una paja y vacilar de mamada, se es follar todos los días y luego no hacer nada. La verdad, hermano, que te achico, me esperas más la victoria que a su dueño, jachico. Hablas de la mamada, yo te lo explico, tu novio me la chupa tanto que sus labios patrocinan Kiko. ¡Uh! Lo voy a explicar, enhorabuena, tú eres chachico, en esta hora buena, porque te van a votar solo porque les das pena. Porque le doy pena, la verdad, solo eres un torpe, y está claro, hermano, hoy no te gana mi nombre, hoy te gano porque doy el doble, si te votan el jurado es porque eres el mejor amigo del hombre. Y te lo voy a demostrar, aunque no lo creas. La diferencia es que yo hablo porque no me ponen el botal, y a ti te han soltado de la correa. De la correa, claro que sí, no me pones. Me sueltan de la correa dentro de los patrones, y fíjate las equivocaciones. Me sueltan de la correa y en el guandamento cuatro goles. ¡Pap! ¡Pap! Y fíjate las cuentas de que el demonio gana quien quede dentro de las parrafadas. Tú no eres el Atlético Madrid en el CDE, porque eres el PSG y viene la remontada. ¡Tiempo! ¡Pap! 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 ¡Fuego! ¡Jueces! ¡Cabales! ¡Amigos todos! ¡Tres, dos, uno!